Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 16 de la telenovela turca una parte de mí, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Maksud, él está reunido con su primo Beisel quien le pregunta qué hará, ya que tanto la policía como Harum lo están buscando. Maksud responde que ya no quiere ser más un peón de Harum, está dispuesto a convertirse en el rey. De todas formas, quien le consigue la droga a Harum es él, y además le hace ganar mucho más dinero del que ya tiene. Él comienza a pensar en su plan de acción. Al mismo tiempo en la mansión Karadag, todos están sentados a la mesa cenando. Sihan está triste ya que hace varios días ni Karaman ni Defne están en casa ni cenan con ellos. Jakub le dice a su padre que ellos tienen un motivo para no estar allí, y Sihan les exige que le digan qué es lo que ha pasado que él no sabe. Jakub le da la noticia de que Karaman y Defne se van a divorciar. Sihan le reclama su esposa por haberle ocultado algo tan importante. Él se pone de pie muy molesto y les dice que no permitirá que su familia sea destruida. Luego se va. Unas horas más tarde en la noche vemos que Defne ha decidido ir de nuevo a casa de Celal. Desde afuera ella vigila a Elif, quien solo camina por la casa y toca su vientre. Luego toma asiento y comienza a sonreír mientras piensa en el bebé. Defne no puede evitar llorar desconsoladamente en medio de la fría noche. Al día siguiente, Sihan sale muy temprano de la mansión y va a casa del señor Mesut a visitar a Defne. Primero que todo, él sube a la habitación de Mesut y se sienta frente a él. Sihan le dice que ambos son padres y sus hijos son lo más importante para ellos. Si sus hijos sufren o tienen algún problema, eso también los afecta a ellos. Ahora están diciendo que se van a divorciar, pero no permitirá que lo hagan, así que no debe preocuparse. Mientras todavía tenga fuerzas, hará lo posible para que sus hijos no se separen. Después de hablar con Mesut, Sihan va a la sala y se sienta con Defne. Él le dice que el matrimonio es como un jardín. Si lo mantiene regado y cuidado, entonces se pone frondoso y bello, pero si lo descuidan, el jardín se secará. Sihan le pregunta si ella quiere que su jardín esté frondoso y bello. Defne responde que sí, pero no todo depende de ella. Sihan dice que está equivocada. La mujer es quien protege el nido. Si la mujer lo quiere, entonces el nido puede sobrevivir. Todo el futuro de su matrimonio y hogar dependen de ella. Solo debe dar un paso al frente y todo volverá a la normalidad. Defne le pregunta qué debe hacer. Sihan responde que debe regresar a donde pertenece, a la mansión. Al mismo tiempo, Kimet llama a Karaman y le dice llorando que sabe que está enojado con ella, pero quiere que conversen y se disculpen. Karaman responde que después de que destruyó sus vidas, no cree que haya nada de qué hablar. Él cuelga la llamada y Kimet se siente realmente triste. Karaman llega a un restaurante para reunirse con Kadir, quien lo saluda y le dice que no ha podido volver a contactarse con Kerem. Lo llama y envía mensajes, pero no responde. Karaman contesta que lamentablemente no hay nada más que pueda hacer. Hizo lo que pudo y desde ahora la decisión solo es de Kerem. Kadir le dice que de hecho quería contactarse con Kerem por otra razón. Ahora quisiera ver a Merjem. Cree que ella puede ser más comprensiva ya que con Merjem comparten una historia y muchos recuerdos. Karaman responde que Kerem tiene que estar enterado de esto. Por otro lado, vemos que el abogado de Karaman llega al restaurante de Celal en donde están Elif y Nazli ayudando. Él les dice que han ido porque Karaman ha arreglado una llamada con su madre. El abogado recibe la llamada en su teléfono y se la pasa a Elif, quien muy emocionada saluda a su madre y le pregunta cómo ha estado. Zulem responde que la han atendido muy bien y se siente mejor. Elif le pasa el teléfono a Nazli y le pregunta al abogado cuándo saldrá su madre. El abogado responde que sabe de la urgencia del proceso. Está haciendo todo lo que puede y cree que su mamá saldrá libre en el primer juicio. Nos vamos a la mansión. Defne ha regresado y Sihan los reúne con Karaman. Él les dice que sin importar el motivo de sus problemas, cree que lo han dejado llegar muy lejos. Pronto van a tener un bebé y un divorcio es lo menos recomendable para ellos. Defne aceptó ir a la mansión y Karaman debe reconsiderar su decisión pensando que lo más importante es el bebé. Más tarde pueden conversarlo juntos, pues ahora quiere que lo acompañen arriba ya que les tiene una sorpresa. Sihan los lleva a la que será la habitación del bebé. Todas las cosas que necesita están allí. Defne se siente tan conmovida que sin decir nada sale de allí y se va a su habitación. Karaman va detrás y le pregunta qué pasa. Defne responde que hasta la habitación del bebé está preparada cuando ni siquiera se sabe si va a nacer. Karaman le pregunta a qué se refiere y Defne le dice que la única solución que tienen es que Elif aborte. Karaman le dice que tal vez ella no sea su madre, pero él sí es el padre. Están hablando de una vida y eso no pasará. Defne le da solo dos opciones. O se deshace de Elif y ese bebé o se divorciarán. Ya se cansó de todo esto. Antes todos los días eran como un sueño y ahora no dejan de ser una pesadilla. No entiende en qué momento cambió todo. Ella le pregunta si piensa contarle la verdad a Elif y Karaman responde que Elif merece saber la verdad. Además, él no puede cargar con ese peso. Defne solo le dice que si decide hacerlo, entonces la perderá. Karaman no dice nada más. Se pone de pie y sale de la habitación. La escena cambia a Maksud. Él ha cumplido con su palabra y ha salvado la vida de Harun al llegar a su oficina y encontrarlo con dos hombres apuntándole con armas. Maksud ha asesinado a uno de estos hombres y el otro lo envía con un mensaje para el jefe mayor, que ahora debía entenderse con él y no con Harun. Maksud se sienta en la silla de Harun y comienza a darle órdenes. Harun le promete que nada de eso le saldrá bien. Esos hombres le harán pagar por lo que hizo. Maksud le dice que no pueden hacerle daño, ya que él tiene toda la droga que necesitan. Si desea, de ahora en adelante, él, Harun, puede ser su asesor. Harun no lo puede creer. Regresamos con Defne. Ella se siente devastada. Regresa a la habitación del bebé y tira todo al suelo. Ella abraza la cuna hasta que cae al suelo y llora desconsoladamente. Luego va a su habitación y decide tomar varios frascos de pastillas con alcohol. Sucran golpea en la habitación y al no obtener respuesta, abre la puerta. Cuando entra, ve a Defne desmayada en el suelo con el alcohol y las pastillas a su lado. Ella es llevada de urgencia en una ambulancia. Kimet llama a Karaman para avisarle. Luego de un rato, Sucran ve que un médico sale de la sala y le pregunta cómo está Defne y el bebé. El médico responde que a Defne ya le hicieron un lavado de estómago, pero en cuanto al bebé, no sabe de qué le habla. Ella no está embarazada. Sucran queda muy sorprendida. Karaman llega rápidamente al hospital y entra a ver a Defne. Después sale y pregunta qué fue lo que pasó. Sucran responde que fue a ver la habitación del bebé, pero encontraron todo destruido, por lo que quiso ver si Defne estaba bien, pero la encontró desmayada en el suelo. El doctor le pide a Karaman un momento y van a su consultorio. Él le pregunta si la señora Defne lo llamó o dio alguna señal de lo que iba a ser. Karaman responde que no. El médico le dice que generalmente cuando una persona comete un intento de suicidio, solo lo hace por llamar la atención y da algunas señales antes. Sin embargo, su esposa no lo hizo, lo que indica que realmente quería morir y no deseaba ser encontrada. Su situación es preocupante. El capítulo termina con Sucran. Ella ha regresado a la mansión sin Kimet. Sihan le preguntan dónde están todos y ella decide contarles lo que pasó. Sihan no lo puede creer y se va para el hospital a averiguar qué es lo que está pasando. Luego de unos minutos, Sucran espera a que Jacob llegue y también le comenta lo ocurrido. Ella le dice que tiene algo adicional que contarle, que lo dejará con la boca abierta. Defne no está embarazada. Jacob está realmente sorprendido y sabe que esa noticia le conviene más que a nadie. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.